muy buenas tardes hoy me he tomado el atrevimiento en realidad de hablar pero no voy a hablar de arte no voy a hablar de arte ni de espiritualidad ni de esas cosas que yo normalmente hablo que bueno que componen mi vida sino que voy a hablar de política de política voy a hablar mucho que cara dura no porque yo de política sé lo que vivo de la política nada más y lo que es lo que digo diariamente entonces este pero tengo ganas de hablar de mi ley de mí porque me encanta estoy escuchando a muchísimos periodistas y francamente me aburren mucho me aburren mucho porque considero que a ninguno se le cae una idea no sé si es donde le enseñan no sé si es un instituto no sé porque sé que no es un universitario del estudio según me han dicho pero en vez de investigar y de despide escuchar al entrevistado no ellos hacen preguntas que le hizo el de el que tuvo antes que tuvo después y después siempre son las mismas y aparte no escuchan al entrevistar al no escuchar dejas pasar cosas que serían muy importantes que le preguntarán pero ellos no nos vamos a hablar de las de las que de las que lo tienen y las quieren tirar abajo bueno que yo le digo francamente pasión a deformar los cosas y yo decía vivía en a carroña porque es una cosa que ya es y aparte vivía en mí te decía yo te conozco cuando yo hacía televisión y era amiga de tu hermana con la que vos estabas peleada ahora entiendo ahora entiendo porque ale era un sol era un sol bueno pero vamos a hablar de mi ley estoy de acuerdo que mi ley que a mi ley se lo haya votado por por un voto bronca no y me fui anotando los temas porque no que me quiero olvidar de ninguno en realidad mi ley conmocionó en la política con un discurso que no se viene escuchando jamás en la argentina jamás ni en los políticos y conmocionó a los políticos y a la ciudadanía pero lo más interesante de lo que hizo este hombre que yo francamente no lo conocía porque yo no tengo televisión de aire no la tengo por mi salud mental no la tengo pero lo que hizo este hombre es hablar lo que sería lo que no sería corte políticamente correcto no no es un tipo que hable que sea políticamente correcto hablando lo que yo vi en este hombre es un gran conocimiento una gran capacidad e veo mucha volumía mucha honestidad creo que es una excelente persona resiste archivo cosa de que ninguno de los otros resiste archivos y eso siempre 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 lo yo no puedo entender que esta gente siga sabiendo que que cualquiera puede levantar una nota y ponerlo en evidencia y habla normalmente no 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 ahí era medio 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 como asquito esa parte de la maquita mi ley no mi ley no pero yo me puse a pensar que en realidad los argentinos empezamos a escuchar cosas que nos duelen mucho y que hemos pensado nosotros pero que quizás nunca nos atrevimos a a decirlo en voz alta no porque sabíamos que los políticos eran corruptos y ladrones porque a ver simplemente si la tomamos a esta señora la kirchner el dinero que tiene o el hijo que el hijo no sé si terminarás la primaria la verdad que no tengo la menor idea pero es algo bueno y tiene fortuna bueno encima nos toman el pelo y nosotros nos callamos y nos callamos y nos callamos y ella maneja todo tiene que ir presa no va presa porque hace hace de los de todo lo que es lo de los poderes el poder judicial y todas esas cosas hace lo que quiere y nosotros nos calla nos calla pero tenemos una dirigencia corrupta y que se ponga el saco al que le quepa corrupta incapaz incapaz, ignorante inoperante y lo peor de todo maliciosa que hace que todos sus discursos se basen en contarme lo que yo ya sé porque lo estoy viviendo si ese discursito de no porque hay que bajar esto hay que hacer no sé para qué me lo cuentas si yo estoy viviendo pero bueno y ahora voy a decirles lo que yo pienso que es muy probable que nadie esté de acuerdo conmigo pero también es algo que tampoco tampoco me va a cambiar la existencia a mí mi ley vino y dijo hay que bajar el gasto público ¿no? y explicó cómo lo haría que de eso jamás le escuchamos a ningún a ningún este político primero no lo escuchamos ni siquiera que viniera y dijera lo que iba a hacer y este cristiano aparte de decir lo que iba a hacer descontó cómo lo iba a hacer ¿no? y yo no sé si lo hará o no y quizá él tampoco lo sepa porque no sabemos no sabemos él sabe lo que tiene que hacer y todo pero por ahí intenta y no le sale bien son dos a ver es como todo en la vida uno tiene dos opciones cuando uno hace algo pueden pasar dos cosas o que te salga bien o que no te salga bien pero acá no es este no está mal que no te salga bien porque has aprendido una manera en que así no se hace lo que vos querés que se haga y eso inmediatamente te va a llevar a buscar la otra forma para hacerlo bien y lo vas a lograr lo vas a conseguir después acá es que era lo que había notado yo porque porque aparte quiero decir esto así trabaja la gente de bien así trabaja la gente que tiene palabra ¿sí? que cuando se equivoca o no le salió porque este hombre prometió y este hombre tiene palabra tiene palabra recuerden que hasta ahora es el único que resiste al chivo chicos y eso es muy importante creo que ni yo resiste al chivo así dejo bueno después vamos a hablar por fin alguien decidió gobernar esa es la mayor felicidad que siento yo por fin alguien decidió gobernar para la clase media y la clase baja ¿sí? apoyando a los empresarios miren que ¿no es maravilloso eso? ¿sí? a mí me parece una ecuación perfecta ¿por qué los votaron los humildes? ¿por qué los votaron los humildes? si ustedes se pusieron a pensar traten de pensar ustedes por qué los votaron los humildes no, no, no no escuchar los periodistas no, no, no ¿por qué los votaron los humildes? a un economista que poca gente lo debe entender porque lo que habla que para él es muy fluido muy normal para nosotros es muy difícil sin embargo la gente humilde lo votó ¿y por qué? vamos a analizar esto y pongámonos en el lugar de esa gente por fin alguien les dijo las cosas que hará para que entiendan la cultura del trabajo y el estudio y el estudio y entiendan sobre todo lo que van a las cosas que pueden lograr teniendo una cultura de trabajo y estudio en realidad les recordó que podían soñar porque porque este gobierno y todos los anteriores que han pasado lo que hicieron de a poquito como la tortura china que va la gotita cayendo en la frente es sacarle quitarle los sueños a los argentinos le sacaron el derecho a poder soñar con algo diferente a los argentinos y este hombre se los devolvió porque yo supongo esto es una suposición pero toda esta gente que los ha manejado y que les pagan por ir acá yo me imagino la psicopateada mental que les deben hacer me entendés me entienden que sería como decirle mira vos solamente servís para esto si yo no te pago para que vos hagas esto te molés de hambre y otra cosa no te servís otra cosa no servís ni vos ni tus hijos ni nada y así generaron tres generaciones de gente que no este de gente inculta ignorante y sin sueños sin sueños porque si él logra no sé qué si los padres tienen sueños y empiezan sus hijos también lo van a tener y van a tener la posibilidad de que sus hijos al soñar humildemente puedan llegar a soñar a ser maestros médicos ¿por qué no? ¿por qué no? por eso los votaron por eso los votaron la gente no es tonta la argentina no es tonto sabe a veces leer entre líneas sabe que ya no le gusta estar haciendo lo que está haciendo y no le gusta que sus hijos ida en ese camino porque no es justo no es justo robarle los sueños a la gente ahora bien ¿por qué lo votó la clase media? ¿qué lo votó la clase media? porque por fin fue reconocida como el engranaje económico de la Argentina la clase media y voy a decir por qué es la que se levanta todos los días a la mañana tratando de trabajar en lo que le gusta si puede y cuando no lo hace en lo que le gusta piensa en sus hijos y en su familia y agradece a la vida por tener trabajo esa es la clase media y lo hace día tras día año tras año y aparte ustedes fíjense en una cosa cuando la clase media está bien cuando la señora sale a trabajar ¿qué va a necesitar? ¿va a necesitar una niñera? ¿va a necesitar una señora que la ayude con los quehaceres de la casa? porque la la mujer que se haga trabajar afuera también tiene que cumplir con todo eso y con un marido aparte ¿verdad? entonces ese roce ¿qué se consigue con eso? esas dos mujeres que una trabaja en una oficina y otra trabaja limpiando tu casa se van a dar cuenta se van a dar cuenta que son iguales porque las dos trabajan prácticamente por el mismo motivo ambas por su familia y ambas porque tienen sueños de superación entonces son iguales la única diferencia que existe entre ellas es el lugar de trabajo me falta la tercera pata de esta no digo mesa porque este que son los empresarios los empresarios finalmente los empresarios fabricarán y producirán por fin para un pueblo feliz y ustedes me dirán pero eso es algo personal no tiene tiene mucho que ver no me vas a decir que es lo mismo tomar una decisión estando feliz o estando infeliz no es lo mismo no es lo mismo y lo sabemos entonces ese empresario que produce que produce y que fabrica cosas para ese tipo para esa persona que demanda sus productos y sus cosas la va a tomar en cuenta la va a tomar en cuenta y no porque porque no va a estar preocupado por todos los impuestos que paga por todo no porque va a haber un engranaje donde la gente le va a comprar y le va a comprar y él va a poder a su vez dar trabajo cuando aumente la demanda va a poder dar trabajo a otra gente quizás a los hijos de esa señora que está limpiando en tu casa porque ese chico ya tiene un poquito más de estudios o simplemente tiene ganas de trabajar no importa pero ya entró dentro del círculo económico de la sociedad y puede empezar a aspirar a tener algo a ver por eso es tan importante porque el empresario también se tiene que dar cuenta y que si nadie quiere consumir su producto o nadie llega a nadie nadie está al alcance de poder consumir ese producto ¿qué hace con el producto? le va a ir mal a él también a él también van a dejar de demandarlo tienen que fabricar menos producir menos necesitan menos empleados y así y cuando entramos en ese rulo hacia abajo termina quebrando esa es una idea mía yo no soy ni empresaria ni productora y la última razón considerada por el cual mi ley obtuvo tantos votos es porque lo peor que hicieron todos los anteriores gobiernos es hacernos sentir que ya no tenemos nada más que perder y acá en algún momento voy a pedir disculpas porque yo sé que me va a pasar que me puedo llegar a quebrar yo voy a tratar de que no sea así y cuando uno siente que ya no tiene más nada que perder ya no te sentes a negociar conmigo y lo que consiguieron todos estos gobiernos sobre todas las cosas es destruir la familia porque nuestros hijos nuestros sobrinos se han ido de este país se han ido a otros países que le dan mayores oportunidades donde ellos pueden ejercer sus profesiones y nosotros los vemos por la pantallita donde el celular y nos tenemos que conformar con eso y somos conscientes de que nos vamos a morir sin volver a verlos pero mientras ellos sean felices está todo bien pero me destruyeron la familia me la destruyeron yo no sé si voy a volver a darle un beso a mi hijo porque está en Portugal ni a mis sobrinos porque están en Barcelona otros en Irlanda no sé no sé en hermosos países donde no los han recibido yo lo único que sé que yo soñé que iba a vivir con mis hijos toda la vida los iba a tener cerca e iba a ser abuela y no y me sacaron ese derecho me lo sacaron no negociamos más no te espero más todo el piripipi ya no me lo banco más bueno otra cosa que a mí me agota me agota escuchar a los periodistas preguntarle a este hombre es el tema del aborto a ver el tema del aborto él no está de acuerdo con el aborto yo tampoco estoy de acuerdo con el aborto la diferencia que hay entre mi ley y yo es que yo soy mujer y yo sí aborté y aborté porque bueno mi marido no quería tener hijos y el último aborto lo tuve porque hace muchos años obviamente porque fui una persona sumamente egoísta muy egoísta y no tenía ganas de volver a empezar con pañales y sólo la persona que aborta sabe lo que es eso y no porque exista una ley todo el mundo va a pasar a abortar eso desde ya pero para mí modestamente hay una alternativa porque puede ser que haya mujeres que no quieran tener hijos y es respetable eso también entonces yo sugiero a esas mujeres que no quieren tener hijos en vez de abortarlos que directamente se vacíen que se vacíen el útero se saca en el útero los ovarios y que disfruten de su cuerpo y de su sexualidad tranquilamente sin tener el riesgo de quedar embarazadas y o si no que me parece lo mejor lo que voy a decir instrumentar algo para que las mujeres en la parte del sistema de adopción porque hay miles y miles de mujeres que no pueden tener hijos y el sistema de adopción en nuestro país es patético tienen que esperar años que después de adoptar un hijo adoptan un nieto entonces armar un sistema porque yo les voy a decir algo y acá ya me salió la parte medio espiritual o mítica si ese bebé ese alma decidió engendrarse en ese vientre por algo es por algo es porque porque vos tenés que aprender algo o él tiene o ella tiene que aprender algo de vos que es como dice como decía Einstein el universo no juega a los dados no juega a los dados con vos entonces implementar un sistema de adopción donde vos seas consciente de eso y donde se hagan las cosas bien legalmente y todo donde vos seas la mamá que le da su hija o su hijo a una mamá que sí la desea y está todo bien que vos no quieras tener hijos está perfecto pero hay otras mujeres que sí desean tener hijos no tienen manera entonces habría que organizar o orquestar una cosa más ágil ágil porque es maravilloso es maravilloso que lo hagan y o si no si no te gusta eso en vez de quedar embarazada y abortar en vez de hacer eso que matarías a un ser tranquilamente ya que vas a ir a un quirófano que te abran y te saquen el útero por los ovarios y listo y disfrutas de repito de tu cuerpo de tu sexualidad como la querés a ver ¿qué más? el tema de las armas no me... no... basta por favor de preguntarle sobre las armas es una estupidez que le preguntes sobre las armas primero porque ya se cansaron tanto mi ley como Villarueva la señora la niña hermosa esa que y tan capaz que lo acompaña este... ya se cansaron de decir que que la ley existe entonces basta lo único que... si ya la ley exista ustedes piensan que porque existe una ley que ahora te permiten tener armas todo el mundo va a salir a comprarse un arma por favor no seamos este... no seamos tan ingenuos era lo mismo me acuerdo cuando todavía no existía la ley de divorcio ¿no? que si existía el divorcio y a mí me daba una buena especie pero yo decía ¿qué quiere decir que porque existe el divorcio todo el mundo va a ir a divorciarse? no te obligas porque existe la ley no te obliga a eso y después se comprobó obviamente en realidad cuando salió la ley de divorcio en el año 88 creo que fue porque yo me casé en el 88 que ya tenía a mi hijo este... la estadística demostró que en realidad la mayor parte de los matrimonios perdón que se divorciaron eran parejas que ya estaban separadas y después bueno la vida fue cambiando y que ya nadie se acuerda de eso va a decir igual si ya está es decir que nadie te está obligando a tener un arma yo le voy a decir una cosa tener un arma no cualquiera lo puede tener ¿eh? no es fácil tener un arma en la mano entonces no lo tomen tanto a la ligera porque mucha gente no va a querer tener un arma en la casa y no lo va a hacer así existe la ley como existe y hay mucha gente que ha pasado por robos o por momentos muy difíciles a ese nivel de inseguridad de violencia que van a decir que van a decir si quiero un arma porque en realidad si yo viviera en mi casa si fuera más joven tendría mis hijos más chicos tendría mis hijos chicos estaría casada y qué se yo y este... y vivir en una casa en donde sería peligro y si yo tengo un arma yo tendría un arma por supuesto que sí porque a mis hijos no me lo iban a tocar no me importa ni enfriar y esto es como... ¿vieron como... ¿vieron esas casas que tienen el cartel? cuidado con el perro bueno vamos a poner un cartel que diga cuidado con el arma ¿no? o si no hacemos al revés esos carteles que dicen el dueño tenga cuidado con el dueño es un hombre de mal genio agresivo violento qué sé yo qué sé cuánto y después dice no se preocupe por el perro es así es una cosa así va a saber bueno otra cosa por favor otra cosa más el voucher el voucher para la educación el bendito voucher para la educación le preguntan y le preguntan y le preguntan por lo mismo le preguntan y no y que no va a ser y que no va a ser pública y que ahí él dice sí que es pública lo que va a ser es que va a ser privada y no y que cada uno bueno a ver no pregunten más por eso francamente les digo no pregunten más por eso porque atrás del voucher sí sí a ver si mi ley llega a tomar esa decisión que no sé en qué época lo va a hacer porque es como él bien dice que tiene una decisiones que tiene que hacer que cosas que tiene que hacer en una primera época segunda y tercera no es cierto bueno va a ser muy difícil el tema del voucher el tema del voucher va a ser lo más mejor dicho lo más fácil de todos pregúntenle otras cosas como qué va a pasar con los sueldos que deben ser fijos qué va a pasar este con con el edificio en sí es decir hay otras cosas pero si no va a ser ahora y aparte la plata lo que le está explicando ya no sé si se lo tiene que explicar en sáncrito o en arameo ya porque ya en otro idioma no sé el dinero el voucher lo va a tener el chico o la mamá eso va a tener un significado económico que es lo que va a llevar a la escuela donde quiere estudiar por lo menos eso así lo entiendo yo porque aclaró muy bien no le va a dar la plata a la escuela que el estado no le va a dar la plata a la escuela pero se la va a dar a los chicos a las familias para que elijan los colegios yo recuerdo yo recordaba algo yo me acuerdo que en el año 79 entré a la facultad de derecho y en un momento dado a nosotros era la facultad del estado ¿no? en un momento dado nos dieron como una chequerita que eran voucher ¿no? yo yo no me acuerdo haber pagado nunca nada pero tenía que presentarla todos los meses no me acuerdo para qué la verdad les mentiría a ver qué más de hecho en el tema de la educación francamente les digo ¿no? inclusive estuve hablando con una una amiga mía que fue toda la vida directora de un colegio privado ¿no? y entonces yo quería ver los programas de estudio de todos los grados desde la primaria y secundaria entonces bueno los conseguí es muy fácil de conseguirlos a través de la computadora por supuesto y me bajé todos los los cosas ¿no? porque a mí lo que más me preocupa es el tipo de enseñanza que nuestros hijos reciben ¿cómo se les enseña? ¿qué tipo de estímulos tienen? a nivel humano como yo les doy un ejemplo por ejemplo una de las mejores escuelas de la historia de la humanidad fue la escuela egipcia y también los eseños lo hacían y los primeros años los primeros años de las criaturas se utilizaban creo que las criaturas estaban con los padres hasta los tres años si no me equivoco y luego eran como que eran parte de la comunidad ¿no? en ese momento en ese momento las comunidades eran pequeñas pero vamos a poner la comunidad en el colegio donde ahí se observaba al alumno se observaba al niño para descubrir qué don tenía para qué cuál era la cosa que le producía más que podía producir con más facilidad que era lo que mejor hacía porque todos 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 todas las criaturas nacen con un don con algo que les es fácil hacer y que les produce placer entonces en base a eso después estaba organizado el resto de la educación bueno eso me interesaría más que el voucher o no voucher si es pago o no pago si y aparte la preparación de los docentes porque a ver hay docentes y docentes y este y ya en mi época mis hijos ya son grandes dejaban mucho que desear pero también este cuando me puse a leer los 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 programas de estudio son los mismos que tenía yo cuando era chica a ustedes les parece que no ha cambiado no han cambiado un poco las cosas a ver acá que más tengo no ah el tema de salud es lo mismo es lo mismo para qué nos vamos a poner a hablar de eso ahora de salud si es difícil en este momento hacer una cosa así él va a intentarlo él va a intentarlo porque no está mal está bien está bien pero de aquí a que sólo se pueda implementar bien con todas las urgencias que tiene nuestro país por favor no perdamos tiempo traten de inventar otra cosa porque o por ahí no hace falta hacer eso pero si hace falta de pronto ver la manera en que los en que los profesionales tengan un buen sueldo una buena organización y que los hospitales sobre todo los hospitales estatales del estado tengan buenos equipos que en eso yo me estaba acordando vieron que hay una bueno por ahí la gente no sabe por lo general pero bueno en el estado hay algo que se llama mecenazgo no donde se anotan algunas empresas la mayoría son bancos sí que se ofrecen a ver tienen un beneficio obviamente en vez de pagar algunos impuestos que se yo se ofrecen como mecena por x cantidad de dinero a determinados proyectos que se puedan hacer no sobre todo en el caso de arte se usa mucho eso ya las personas que manejan esos esos papeles y todos esos trámites son bastante bastante limitaditos por no decir otras cosas son la verdad que es patético pero bueno eh y yo pensé en eso porque por ahí se puede conseguir que esos esos bancos por un descuento de algunos impuestos ese dinero lo den a los hospitales para la compra de los materiales y los sueldos de los médicos ¿qué les dice por ahí? ¿qué les dice por ahí? ¿funciona? bueno, acá que le digan más no, que le digan más por favor no pueden ser tan estúpidos por favor señores periodistas ¿cómo pueden hacer eso? el tipo se llena la boca diciendo que lee el Torah estudia la Torah que tiene su 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 guía espiritual es un rabino sus amigos son judíos y ustedes le van a decir nazi, por favor no se dan cuenta que quedan en ridículo y la esvástica yo les voy a decir una cosa ¿saben qué significa? pues yo busqué porque yo estudié las me encanta, a mí me gusta mucho la historia y sobre todo de las grandes civilizaciones me quedan seis un día te lo contaré ¿saben lo que significa la esvástica? ¿ustedes se piensan que la esvástica era de Hitler? no la esvástica pero Hitler no existía cuando existía la esvástica que no esvástica ¿saben cuál es el significado? viene, 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 viene ¿saben de dónde viene la esvástica? viene de un pueblo casi arcaicos de los záncritos de los záncritos es una lengua arcaica del záncrito significa bienestar miren qué loco, ¿no? significa bienestar Viviana Carroña nos sigas mostrando esto, por favor lo tiene el hinduismo el budismo el jainismo y se presume que es de origen hindú y ustedes siguen mostrando la esvástica mira, yo te diría a mi ley que dentro de todo les agradezca porque, viste inspiró a los primeros viajeros occidentales cuartén sus viajes a Asia por sus antiguas y positivas asociaciones justamente y lo empezaron a usar en sus tierras era muy auspicioso significaba muy auspicioso suerte, éxito eso significaba bueno, acá quiero decir algo a ver vamos a seguir hablando de la cantante Lali por favor se los pido por favor basta basta de hablar de esa mina de esa chica por favor tan... por qué dan tanta importancia eso por qué nos disminuyen tanto por qué creen que somos tan ignorantes yo les voy a decir una cosa señores periodistas ustedes también se van a tener que hacer todo un planteamiento eh porque yo ya no me banco más que me traten de esa manera y por qué hay tantos y de dónde salieron tantas chitas, tantas mujeres que algunas no saben hablar y otras son la agresividad absoluta se creen que con eso son excelentes periodistas no estoy hablando de todos eh porque está este muchacho que dice el pelado este... este... fantino que tuve una sorpresa con fantino y yo lo voy a confesar a mí fantino no me gustaba me ponía nervioso cuando entrevistaba francamente les digo porque interrumpía porque hacía esto bueno esa forma particular que tiene y un día lo escuché donde en realidad lo estaban entrevistando a él y la verdad que me dio una muy grata sorpresa me gustó mucho escucharlo hablar francamente no me lo imaginé así pensé que era medio tonto y realmente me me di cuenta que estaba muy equivocada que era un hombre muy inteligente muy capaz este... vieron las cosas que uno prejuzga que uno prejuzga pero bueno algo más que les quiera decir en realidad seguro que sí porque a mí nunca me falta nunca me falta palabra para decir mira por favor eh... hagamos... y esto que... que hizo que... de unir estos ministerios a mí me parece fascinante me encantaría saber quienes los integran ¿no es cierto? porque eso quiere decir mucho pero me parece que el señor Millet tiene muy claro a quien poner a cargo como lo puso esta señora pero me refiero a que sabe bien valora mucho la capacidad de la gente entonces eso me da mucha tranquilidad de todas maneras vamos a ver el 31 pero... no creo que haya sido un voto bronca esto eh... para nada para nada la otra vez la escuché a la señora Patricia Bullrich y este... porque tengo que escuchar la escuché a ella me pareció más de lo mismo obviamente repite varias decisiones ideas que tiene Millet lo que pasa es que no creo que ella pueda hacerlo por más que tenga esa firmeza y todo eso que yo la consideré mucho cuando estuvo con el tema de seguridad me pareció genial me pareció fantástico es decir, me parece una mujer útil dentro de la... de la política ¿no? eh... pero... después... bueno... escuché a Maza pobrecito que no le hablan la puerta porque... va a salir corriendo en cualquier momento porque esto ya lo supera lo supera y yo creo que directamente ni iría a la televisión porque ya... a ver... masita querido perdiste voz perdió tu mujer no resistís archivo no hay... la gente se... perdón... se... te caga de la risa porque ya es para reírse lo que haces lástima que nos jodés a nosotros mas vale... que tupe tuviste la otra vez en aclararle a una periodista que dijo... porque estamos en 143 de inflación y vos dijiste... no... estamos en 116 la diferencia por favor... por favor... ah... no voy a ver mas... noticieros... no voy a ver mas... noticieros... porque ya estoy agotada... mi cerebro... ya no da mas... no da mas de escuchar... perdónenme... de escuchar pelotudeces... por dios... por dios... el árbol no los deja ver el bosque... y mi ley... Javier... vos sos mas joven que yo... te quiero decir algo... bueno... gracias al cielo está tu hermana al lado tuyo... el jefe como le decís vos... tened cuidado... eh... no te entregues tan fácilmente... a nivel humano me refiero eh... a nivel humano... no te entregues tan fácilmente... por favor... eh... porque... van a dar batalla acá... ensuciándote... porque esta Viviana Carrueño... debe tener... contrato hasta fin de año... viste... no la van a sacar... y ella va a tratar de cubrirte todo lo... terrible... y todas las demás que hablen... por favor... yo te... yo te voy a decir una cosa... yo sabes que haría... y después van a decir... como dijo la tarada esta... este... el ego... el ego... el ego... hermana... después te voy a explicar... cuando vivís desde el ego... como vos... y cuando vivís desde el alma... como vive este mi ley... no lo vas a entender... no te preocupes... pero no importa... este... pero este... no hables de esa gente... no contestes... yo no te digo que te enojes... que te ofendas... que te levantes y te vayas... yo lo haría... pero... este... no... 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 decirles... no... pregúntame algo serio... si no tenés nada... preguntarme... si querés... yo te explico... cosas que son importantes... que el pueblo argentino lo sepa... pero no te enganches con él... ¿sabiste? porque... ¿sabés qué pasa también? no vos... porque vos sos muy correcto... y vos contestás todo lo que te dicen... pero... a mí me ofende... me da ganas de apagar el televisor... porque es algo que... bueno... y lo que llegaron a decir... a ver... yo... te voy a dar este ejemplo nada más... bueno... con tus perros... por favor... yo le voy a decir una... córtenla con el perro... porque... yo no sé si él duerme o no... con los perros... pero yo sí duermo con mi perra... mi Sophie... que es un sol... y me duermo con ella... abrazada... así... y toda la noche... abrazada con mi Sophie... entonces... déjenlo de joder... con el perro... por favor... y la estúpida... la otra... dice que habla con el perro... ay... no... 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 esas cosas son... este... y ya me... ya me pusieron... me pusieron... eh... me olvidé lo que iba a decir... porque se me van... si ya estará... se me van... eh... seguí así mi ley... pero... cuídate... y fíjate dónde vas... viste... porque... hay tanto... gofe por ahí... anda en los lugares donde te escuchen... la respuesta... a ver... vos sos inteligente... ayer te escuché que dijiste... que... eh... que te fijabas mucho en los patrones... ¿no? una cosa así... bueno... vos fíjate en eso en la gente... porque... donde trastaville es un... una sola vez... van a tener para destruirte dos meses enteros... por cualquier pavada... y te felicito pues... por Daniela... no la conocía... pero es... una gran mujer... la escuché hablar de vos... y mirá que la chicaneaban más... la chicaneaban porque son de terror... me hicieron acordar a las... a las chusmas de... viste cuando ves las películas españolas... de las que viven en los... en los pueblos... así que chumean... 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 y hablan de uno... hablan de otro... y destruyen la vida... bueno... me hicieron acordar de eso... y... ¿cómo es...? no un enjambre... un aquelarre... todas las periodistas mujeres... un aquelarre... no sé qué... una inteligente... por favor... por favor... bueno... querida gente... espero que me hayan soportado... me hayan soportado... porque yo necesitaba decir... bueno... necesito descargar... porque no me voy a enfermar... y... yo no me quiero enfermar... yo sé que ustedes me quieren... y no quieren que yo me enferme... entonces... quise decir esto... porque eso me pasa por ver... programas de televisión... y por ver este... por escuchar política... política... porque ya... ahora... ya creo que no voy a escuchar más política... estoy cansada de escuchar... tanta estupidez... tanta estupidez... bueno... este... un beso para todos... y... señor Milley... por favor le pido... siga trabajando para nosotros... trate de hacer lo mejor posible... de tener todos los frentes... de observar todos los frentes... y por favor... rodece... se dice así... es difícil... rodeate... de gente de tu entera confianza... y de gente de bien... de bien... porque estás abriendo... otra Argentina... no te quiero poner nervioso... pero... es así... es así... y de vos... dependen muchas generaciones... pero sabes... yo sé que lo vas a hacer bien... lo vas a hacer bien... porque a vos te guía... esto... no la plata... un beso para todos... gracias por haberme escuchado... gracias por haberme... permitido... este descargo... que para mí es muy importante... un beso enorme a todos...